Mami, ¿cuánto otro me quiere? Con dinero y sin dinero, yo no soy de estas cuero Que quieren estar con el que está primero Y cuando hay turbulencia se te piran con el delantero Cuando tú no puedas, caminarlo sin mis pies En este nivel nadie te ama Ya me lo pide, te lo desierto ¡Suscríbete al canal! Mami, ¿cuánto otro me quiere? Con dinero y sin dinero, yo no soy de estas cuero Que quieren estar con el que está primero Y cuando hay turbulencia se te piran con el delantero Cuando tú no puedas, caminarlo sin mis pies En este nivel nadie te ama Ya me lo pide, te lo desierto ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.